Hola, los saludamos desde el estudio de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diabetes es una enfermedad que desafortunadamente es muy común entre la población mexicana, pero una dieta adecuada y cuidados especiales pueden ayudar a llevar una vida saludable. Veamos cómo se puede lograr esto. ¿Qué es el tratamiento nutricional dirigido a los pacientes con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2 o bien la gestacional, la calidad de los hidratos de carbono. Sabemos que estos hidratos de carbono juegan un papel muy importante, ya que son los que van a aumentar o disminuir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Aquí lo ideal y lo más recomendable es que tanto para diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1 y diabetes gestacional, la recomendación sea que se den hidratos de carbono complejos en su mayoría, ya que son los que tienen la característica de tener gran aporte de fibra. Y algo muy importante que nosotros como nutriólogos manejamos, que es el índice glucémico, que es la forma numérica en la que se eleva los hidratos de carbono a nivel sanguíneo. Esta característica que tienen estos hidratos de carbono complejos es que retardan la absorción de la glucosa y retardan también que a nivel sanguíneo se aumente esta cantidad de glucosa. Lo contrario a los hidratos de carbono simples, que no tienen un proceso de digestión, sino que pasa a un proceso de absorción directamente y es a nivel de torrento sanguíneo, por lo tanto se elevan muy rápidamente. Y pues estos hidratos de carbono simples los podemos encontrar en los refrescos chocolates, azúcares, etcétera. También es muy importante pues conocer lo que es el índice glucémico como ya lo mencioné. Sabemos que un índice glucémico bajo es de 0 a 49, un índice glucémico moderado es de 50 a 69 y un índice glucémico alto es de 70 a 100. Aquí bueno vamos a ver un ejemplo de un desayuno donde tenemos un corn frakes del gallito, del más usual, que es una taza aproximadamente. Tenemos medio plátano que es la porción del plátano, tenemos una taza de leche entera y una taza de jugo de naranja. Este desayuno nos está aportando un índice glucémico de 60, que por lo tanto pues bueno viene siendo un índice glucémico moderado. Pero al hacer el cálculo en la carga glucémica, que también es parte importante del trabajo del nutriólogo al hacer una dieta para un paciente diabético, pues nos sale que es una carga glucémica de 48, considerando esto como una carga glucémica alta. Entonces no sería un desayuno pues lo más adecuado para el paciente. ¿Por qué? Porque después de desayunar se van a elevar rápidamente a los niveles de glucosa, a nivel sanguíneo y va a tener hiperglucemia. Ahora tenemos otra opción que sería una opción mucho mejor para un paciente diabético. Tenemos el olbrán, que es un cereal que se caracteriza por tener bastante fibra. Tenemos una taza de leche pero que es descremada, que nos asegura una baja en la cantidad de grasas. Y tenemos una taza de jugo de manzana a media dilución. ¿Qué quiere decir de media dilución? Pues que es media taza de jugo de manzana con media taza de agua natural. Entonces se diluye al 50%, por lo tanto baja la cantidad de azúcar que tiene. Y tenemos una taza de fresas. Por lo tanto aquí nos aporta un índice glucémico de 42, lo que es un índice glucémico muy bajo. Y una carga glucémica de 31, la cual también es muy baja. Entonces este sería un desayuno muy apropiado para los pacientes con diabetes. Y sin ningún problema no va a aumentar las cantidades de glucosa tan rápido y no va a generar hiperglucemia. Tenemos también siete hábitos muy importantes para nuestros pacientes diabéticos, que es la alimentación sana. Tenemos la actividad física, que es fundamental. Tener un automonitoreo, que es muy importante. El paciente tiene que estar tomando sus glucemias capilares para checar si están adecuadas o no, si está en hiperglucemia o en hipoglucemia y checar si la dieta no está funcionando adecuadamente o bien si no está tomando adecuadamente su medicamento. También reducir el riesgo de lesiones en los pies, que normalmente son parte de las complicaciones que tiene un paciente diabético, que es el pie diabético, y que en relación a la actividad física pues funge un papel muy importante ya que pues si vamos a recomendar actividad física se le tiene que solicitar al paciente que utilice un calzado adecuado, cómodo, calcetines cómodos y que se esté checando constantemente sus pies, que no sea si se ve lesiones, cortaduras, ampollas, etc. pues se dirige con un médico para que le pueda dar un tratamiento y que no avance porque esa lesión puede avanzar si hay una hiperglucemia pues se puede dar una infección más rápidamente y puede evolucionar a un pie diabético con complicaciones hasta la amputación. Entonces sí es muy importante hacer unas recomendaciones previas antes de iniciar la actividad física. Dentro de la actividad física pues bueno tenemos muchos beneficios ya que nos ayuda a mejorar los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, de triglicéridos, ayuda a tener mejor resistencia al paciente en su capacidad cardíaca, mejora la presión arterial, nos ayuda bastante a la mejor vascularización en las extremidades y más en extremidades inferiores por lo que hablamos ahorita sobre el pie diabético y mejora mucho los niveles de glucosa a nivel sanguíneo ya que los mantiene por la misma actividad física.